¿Qué es lo que se ha sentido durante todos estos días y sobre todo en los últimos días? El deseo que a los argentinos nos vaya bien, que al gobierno le vaya bien y eso proviene de todos los sectores de la sociedad, de los que nos votaron y de los que no nos votaron. Así que tenemos toda esa esperanza y estamos seguros que nuestro compañero presidente electo, Alberto Fernández, va a cumplir con esas expectativas que despertó ante el conjunto del pueblo. Vamos a construir sobre todo más que una Argentina mejor, una Argentina en donde los argentinos estén mejor, vivan mejor, vivan más felices, vivan con esperanza, vivan con sueños, esto es lo que queremos hacer. La gente la expectativa que tiene que tener y se va a dar dando cuenta y a partir de hoy seguramente con el discurso del presidente de que hay otro gobierno y que ese otro gobierno tiene una agenda distinta, tiene prioridades distintas y seguramente eso se verá claramente en las primeras decisiones que tome el gobierno. Y las prioridades son fundamentalmente mejor solidaridad al gobierno, a las Fuerzas Armadas y al pueblo chileno por esta situación que están viviendo con la desaparición de este Hércules C-130 que iba rumbo a la base Frey en la Antártida Argentina. He hablado con quien es hoy el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentina, General Sosa, y le he dicho que ponga todos los medios que tengamos nosotros aquí en la Argentina a disposición de los hermanos chilenos para colaborar en lo que ellos necesitasen en el operativo de búsqueda y de rescate. Así que eso es lo primero que quiero decir. Estuve reunido ayer con el Ministro Aguad, me informó verbalmente de alguna de las cuestiones, veremos cuando asumamos en qué estado está la cuestión de la cartera y qué estado está la situación en general de las Fuerzas Armadas. Pero para decirlo con claridad, llego sin ningún tipo de preconcepto. Las cosas que encuentre que están bien, se seguirán haciendo de la misma manera, las cosas que se haya que modificar, las modificaré, y en las cosas que aquellas no coincidan, las cambiaré. Es una alegría enorme tener el inicio de un nuevo periodo constitucional. Creo que los argentinos debemos valorar adecuadamente esto. Tenemos en nuestro periodo, en la historia, de mayor cantidad de gobiernos democráticos seguidos, y me parece que esto es un motivo que tenemos que celebrar. Y esto es un mérito del conjunto de la sociedad argentina, de sus partidos políticos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones gremiales, de todos los argentinos, haber podido vivir en democracia durante todos estos años. Así que, que lo celebremos adecuadamente, y me parece que es hermoso ver de vuelta al pueblo en la calle, celebrando este día de la democracia.